Hola a todos y bienvenidos a un nuevo video del canal Aquí el Sobo87 comentando Yo soy un nuevo video de 112 Call Operator Y vamos a ver que tal se nos da en el día de hoy Estamos... porque ya acabé el mapa anterior Así que ahora estamos en Albuquerque Creo que era Así que de momento voy a poner Voy a poner Por diferentes mapas Perdón, diferentes partes del mapa A ver si a plan de hablar hoy Las unidades, vale A ver, ambulancia Por aquí no tiene nada, no Estoy jugando lo mismo en modo historia, vale Para aquellos que no lo sepan Vale, a ver, la ambulancia Es que claro, por aquí arriba no hay nada, tío Mira, esta que se vaya hacia acá Y esta que se vaya hacia acá Bomberos, ya tengo varios puntos Policía, aquí, aquí Este coche lo voy a enviar aquí Vale, tengo este sector cubierto Este sector, vale Vamos a ver que tal se lo da Por cierto, es el modo historia Lo que estoy jugando Así que nada, venga Vamos a ver que tal se nos da A ver, a ver, a ver A ver con qué incidencia lo encontramos Y quito parado A ver, nueve incidencias Eh, pelea Eh, hostia Así sospechosos Eh... Vamos a enviar... Este coche por aquí No, necesito dos coches Y... vale Eh, de momento voy a enviar eso A ver, tío Ahora Y ahora voy a enviar Bueno, 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 bueno Se está liando ahí, parda A ver Otra incidencia Vale, eh... Enfermo con el 15 frente Desaparecido Un paciente de ser Vale Esperar Eh... Pues vale Voy a enviar este coche por aquí Y esto por aquí Venga, a ver que tal se nos da Eh... Por cierto A ver un momentito Aquí la pelea Vale, ¿cuántos oficiales son? Uno, dos Uno, dos Tres Cuatro Cinco y seis Vale Que son Sois sospechosos, ¿no? Uno, dos, tres, cuatro Cinco, seis Siete Hostia Eh... Pues vamos a enviar Un par de ambulancias Hostia, cuidado Cuidado Que se viene A ver Eh... Vale ¿Qué ha pasado? Vale Lo importante siempre saber Donde está el sitio primero ¿Qué le acuerde de su hija? Acaba de contar Está muerta Hostia Eh... Compruebe su pulso Vamos a tener ambulancias En el camino ¿Has detectado su pulso? Sí 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 No hay pulso No hay pulso No hay pulso No tiene pulso No tiene una herpa Su corazón se despega Hostia Eh... Que chungo lo tío Hostia Pues ya llevará entonces Tiempo ya la pobre Fría y rígida Dios, chaval Qué fuerte No te imaginas Tío Él Hostia, mira Le he dado a avanzar Si no me cuenta Qué fuerte chaval Pues voy a enviar Vale, vale Espérate, espérate Orden y paciencia Vale, primero Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Vale, eh... Aquí creo que necesita Vale, bomberos Que ya están de camino Aquí creo que se necesita Dirección policial Tres sospechosos Vale, va esta unidad Hacia acá Vale Esta unidad Que vaya hacia acá Eh... Esta unidad de bomberos Que vengan a... Eh, perdón Los paramédicos Que vengan hacia ahí A ver, aquí ¿Qué ha pasado? Un paciente Vale, ahí tengo que estar Todavía mirando A ver, ¿qué pasa aquí? Eh... A ver, señores ¿Qué es lo que pasa aquí, tío? Se necesita refuerzo ¿Cuántos son? Uno, dos, tres, cuatro Cinco y seis Y aquí hay Uno, dos, tres, cuatro Cinco, seis Eh... Venga, tío Pues nada Vamos a ver Cómo va la cosa Bueno, 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 bueno Estoy sin medios, tío Eh... Vale, si necesitas Vale, intervención policial Vale, por cierto Esto que va a ser al final Vale, el autor de la llamada Y la hija Que la pobre ha fallecido Eh, aquí ¿Qué tal va la cosa? Eh, a ver, a ver, a ver, a ver Espérate, espérate Tío, lo tengo Se necesita refuerzo A ver Eh... Bueno, no Espérate, a ver Ah, bueno, no Ya quedó sospechoso Nada, 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 nada Eh... Vale, entonces aquí Creo que decimos Que hacía falta Un paciente Vale, tengo que enviar A la policía Y aquí también A la policía Pero es que la policía La tengo ahora mismo Súper ocupada, tío Hostia, otra vez, tío Chaval, no vean, ¿no? Tendrá que enviar Vale, espérate Vamos a enviar estos aquí Vamos a enviar Esta unidad de hasta acá Y estos Que vengan hacia acá Para soltar a los presos Bueno, chaval No vean, no, macho La policía No para de estar Vale, multa entregada Eh... A ver Eh... Vale, que vayan Para acá ¿Dónde está la moto, tío? Eh... ¿Dónde está la moto, tío? Vale, estos que se vayan Para acá Venga Ah, mira Vale, vale, vale Pues espérate 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 Entonces Esto que vayan Hacia acá Y esto creo que necesitan Hostia, no, no, no No, pues espérate 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 Tú te vas a venir Para acá Y tú Que soy dos Aquí a por el raterillo Vale Eh... Parecía que una cosa Se iba a salir de control Y aquí como son cuatro Voy a enviar otra patrulla Bueno, 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 bueno Quinto parado A ver Vamos a ver ¿Qué pasa ahora? ¿Dónde? Eh... ¿Dilección? ¿Pero dime cuál es el sitio? Vale, matrícula Vale Vale, vale, vale A ver, a ver, a ver Espérate, espérate, espérate Espérate, espérate A ver, a ver ¿Qué es lo que pasa aquí? Si te dice policial Tres sospechosos, vale ¡Uy! La alergia, tío Me está matando A ver, a ver Espérate Este, este ¿Qué? Vale Están ahí poniendo la multa Vale Aquí dijimos que eran Cuatro sospechosos Vale Esto, que vayan hacia acá Esta unidad Que vaya aquí A buscar el coche del señor Y esta unidad Que se venga hacia acá Vale A ver ¿Qué pasa aquí? Vale Vamos a enviar a los bomberos Eh... De labores técnicas Eh... Vale Una unidad de ambulancia disponible Esta se está yendo hacia acá Vale A ver, a ver, a ver, a ver Espérate, espérate Que se me olvida aquí algo Vale Estos están por acá Estos van para acá Aunque... Bueno, sí Vengamos a hacerlo así Que bueno Espérate No Vale Que pare aquí Y ustedes Ir hacia acá Perfecto Vale, ya lo he parado ¡Wow! Chaval ¿Qué es lo que pasa aquí? ¿Qué es lo que pasa aquí? Ah, pues mira Enviamos a la... A la patrullita esta Que son dos Esto que se vengan para acá Eh... Vale, 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 vale Eh... Espérate ¿Qué es lo que está pasando aquí? Vale Bueno, pues espérate Hace falta una ambulancia ahí Así que nos vamos a enviar esta Eh... A ver, esto es este de aquí ¿Cómo va? Vale, ahí poniendo multas He necesito otra ambulancia Hacia acá ¿Ve qué es lo que está pasando aquí? Vale, un herido Madre mía, chaval Qué tensión de juego, tío En todo momento Está uno Super liado A ver ¿Qué tal va la cosa por aquí? Vale, hemos estado Bajo control Como eso parece Vale, eh... Vale, hemos dicho que está... Vale Estas están van para acá Estas están liados Bueno, bueno, chaval A ver ¿Qué es lo otro que pasa? Esta asistencia Cuatro sospechosos Y demás Vale, eh... Pues vale Ustedes vais ahí Que son los que más disponibles Tenéis Bueno, bueno, bueno Otra vez se lía Eso fue lo que me pasó Hace varios días Algo parecido Pero al final El tío estaba borracho Y se levantó ¿Heridas? Pero claro Dice ¿Está ebrio? Vale, a ver Creo que ha pasado aquí Creo que... Hostia Soy sospechoso Pues en cuanto Soy sospechoso Claro, es que necesitan aquí También cuatro Vale Eh... A ver, a ver, a ver, a ver ¿Qué iba a hacer yo ahora, tío? Exceso de velocidad ¿Dónde está la moto, tío? ¿Cuánto le queda a la moto Para acabar? Ah, vale, vale Pues nada Joder, chaval Eh... A ver, a ver, a ver, a ver, a ver Tío, tío, tío Que se me están liando Vale Esto necesito que acaben ya No sé qué es lo que están esperando, tío 16 segundos Joder Eh... A ver Venga, vamos a hacer un poco el tiempo rápido Venga, rápido Vale Ahora la moto Que vaya por esto de aquí, ¿vale? Entonces Eh... La ambulancia Que venga rápido hacia acá Ah, por el señor que está borracho Eh... Esta ambulancia Pfff Que venga hacia acá Vale Eh... A ver, a ver, a ver, a ver ¿Dónde está la otra ambulancia, tío? Yo tenía tres ambulancias Joder, todavía Joder, macho Todo transporte policial ahí Eh... A ver Eh... Tú, venga Vente para acá abajo Rápido Joder, chaval Pero es que no... No entiendo Lo del transporte policial, tío A ver, a ver Lo que pasa aquí Arñamiento de morada Pff Que esperen Es que otra cosa yo no puedo hacer ya, tío Eh... Vale, vale, vale Quinto parado, quinto parado Quinto parado, quinto parado Vale Eh... Tú vente para acá Tío Vale, tú vente para acá Eh... A ver, creo que está pasando aquí Vale Bomberos Que venga Que vayan para allá Joder, tío Otra llamada de estas, tío Que no doy aviso Que me han dado muy pocas unidades, tío No sé cómo decirlo Pero... Sí Creo que mi esposo es un coche ¿Cómo? Lo siento, ¿qué quieres decir, tío? Cuidado, cuidado Esto lo voy a gastar un poco Porque encontré envases extraños Llenos de productos En nuestra madera Huele bastante mal No tengo... Vale, esto será lo mejor Estilo Breaking Bad Eh... Eso... Eso no basta Mucho contacto con un chico Vale, sí, sí Esto es de... Venga, venga, venga Que sí, que sí, que sí Vaya a comisaría, hombre Claro que sí, hombre Es trabajo de detectiva A mí no me toca enamorar Vale, perfecto Vale, perfecto Venga, a ver Me han dado... Me han dado ahí un punto positivo Bueno, tío ¿Qué pasa aquí? Eh... Tío Vamos a ver, vamos a ver Pausa, pausa, pausa Unidades Vamos a ver Esta gente ¿Dónde están? Están ahí, vale Esta gente Vale, están aquí Esta gente Ah, que están de camino Vale, vale, vale Y esta gente Están todavía luchando ahí Joder Joder, chaval Eh, a ver Hostia Officer down Bueno, officer down Que está gravemente herido Eh, joder, tío Es que no doy Es que no doy Es que con las pocas unidades que tengo Es que no doy Abasto, tío Por cierto, la... La... ¿Apagado? Ah, vale Joder Pues, tío Yo lo siento mucho Porque me voy a tener que enviar aquí Joder, tío Es que no tengo medio suficiente Para hacer frente a todo, tío Es que no tengo unidades A ver Eh, tú vente para acá Eh, tú Pues yo qué sé, tío Vente para acá Es que otra cosa Es que yo ya más no puedo hacer A ver Otra nueva incidencia Joder, fiesta ruidosa Pues mira Paso de la fiesta ruidosa Eh, vale Estos dos siguen aquí todavía Tortas Esto en cuanto acabe Los mandareis ahí arriba Esto qué es lo que es Eh, a ver Pues yo qué sé Es que ya la ambulancia Tampoco las puedo mandar Porque tengo... Es que tengo todo el mundo ocupado, tío Mira, pues nada Quiero para abajo Por cierto Esta unidad ¿Qué está haciendo, tío? Resuelto Y el borracho Eh, no entiendo Qué más quieren Que tengo que enviar a la policía Joder Tío, que no estoy dando gatos, macho Que no tengo unidades Vale Vale, pues dime la dirección Vale, sí, sí, sí Un edificio de apartamento De tamaño de una hoguera Enviaré a los bomberos Eh, venga Eh, tío Venga Vamos a ver, tío Que es lo que está pasando aquí Que es que No doy abastos con las unidades, tío Pues, chicos Si ha desaparecido Yo ya más no puedo hacer Eh, tú ¿Qué estás haciendo? Ah, vale Que están poniendo multa Vale Eh, pues espérate Estos están aquí Haciendo el parguela ¿Esto qué más quieren, tío? ¿Qué están haciendo aquí? Joder, chaval, tío Eh, ¿cuánto tiempo Vais a llevar, macho? Es que, claro Tampoco tengo ambulancia Y aquí ¿Qué, qué, qué, qué ¿Qué están esperando, tío? Resuelto y el borracho Yo no voy a enviar Ahí la ambulancia Venga Y lo de ahí Que le den Por culo a esa gente, tío Es que yo ya más no puedo hacer Ah, no Pues mira Pues espérate Tú vente para acá Y tú vente para acá Tío, chaval Más baja la eficacia Pero un montón, tío Es que no Claro Y la unidad de policía Los dos que he enviado Allá arriba Se lo han Bueno, no se lo han cargado Estarán en el hospital Pero no jodas Es que es esta unidad de aquí La que tengo que enviar, macho Y lo de la fiesta ruidosa Es que me da igual A ver qué Tienen que hacer ahí la policía, tío Y esta gente ¿Cuándo van a acabar ya? Me cago en tío Venga Ay, qué paciente ¿Y por qué ha tenido que ir la policía? Por lo luego Vale A ver, unidades Esta gente Que vengan para acá Esta gente Que vengan para acá también Venga, corriendo Y esto Que vengan para acá A ver si por lo menos Puedo subir un poco La eficacia, tío Es que no Es que lo del Chico ese va a tener que esperar Es que yo no puedo Hacer nada más, tío Vale Que han muerto, tío Han muerto mis dos oficiales Yo pensé que Que se quedaban Como incapacitados Policía transporte Te va a tener que esperar Qué fuerte, chaval Han muerto, tío Yo pensé que lo que hacían Era Se quedaban inconscientes Y poco más Hostia, chaval He perdido dos oficiales, tío Venga Vamos a enviar ahí A la policía Para que le busque Hostia, chaval Qué fuerte, tío Venga Y ya esta es La última parte Eficacia cero Reputación menos doce Es que normal, tío Me ha puesto Me ha puesto demasiadas Movidas Para tan poca unidades Que tengo Tiempo acabado Nueve Hostia Está aquí el corazón Menos doce Menos seis Menos treinta y dos Joder Pues nada, tío Que hermano No puede ser fallecido Y ha fallecido Joder Es que, tío También se ha pasado un poco Macho Tolento no ha sido aceptable Está despedido ¿Me lo dices en serio? Es que, tío Lo que no me vale Es que me pongan Tres unidades policiales Y que me pongan Cuarenta Cosas que hacer, tío Hostia Qué fuerte Que me han echado, tío No tendría que empezar Otra vez desde cero ¿No? Vale Empiezo en el buque Que veis que me dan Esto nada más Y yo, pues yo ¿Qué quiere que haga? Yo hago lo que hago Lo que puedo hacer Ay, señor Qué paciencia Es que las unidades Que me dan Son las unidades Que me dan Tampoco puedo hacer Magia, macho Veis Encima el dinero Con el que empiezo Son dos mil Que es que no puedo Comprar nada No puedo hacer nada Veis que no tengo nada Pues nada Intentaré a ver Cómo se puede hacer Para la próxima vez Pero vamos Que menuda tocada Demorar, chaval Qué claro Veis, nada más Dos, dos, dos Pues nada Pues voy a dejar aquí El vídeo Si os ha gustado el vídeo Dale pulgar hacia arriba Si no os ha gustado el vídeo Dale pulgar hacia abajo Y no me importa De pulsar la campanita Botón de suscribiros Para no perderos Ningún nuevo vídeo Que suba al canal Chao, chao Chao